A ver, ven acá que... No, yo creo que... Que del Paseo del Vasco pasó a una fiesta... ¿Querés contarla? Compartís esa historia, es hermosa esa historia. ¿La primera vez que lo vi al Leo? Sí. Nosotros habíamos hecho la canción del Mundial y el tema sale el lunes y el lunes arrancaba a jugar a Argentina y... Y perdemos, caray. Perdí. ¿No? Ya estaba medio mufado. Tema mufa, dijiste, no. Me acuerdo que me estaba subiendo al avión, gol del Autaro, dije, claro, me subí. Listo, vamos ganando. ¿Qué? El gol del Autaro lo anularon, viste. Claro, llego allá, pum, perdimos. Y bueno, después de que le fue bien, como le fue a la selección durante el Mundial, la canción le fue bien, sabíamos que, nada, había Leo posteado el video este de Antonella, como que tenía que llegar tarde o temprano en que nos llame. Pero nadie lo decía, era si pasa lo que tiene que pasar. Nadie lo decía, viste, ahí en el equipo, en mi equipo de trabajo, en la oficina, nadie lo decía, pero como que todos soñábamos con que pase. Si no, ¿a quién iba a llamar, viste? Y nada, vine a Argentina y pasó lo que tanto queríamos que pase. El repre de Anto llama a mi repre, que quería la tecla M, que íbamos a ser la sorpresa de Leo. Y que no quería que se rumore de nada porque era una sorpresa para Leo. Llegamos 4 de la mañana en Rosario, entramos. La fiesta estaba más para terminarse que para seguir, sinceramente, al menos por lo que nosotros veíamos. Entonces subo al escenario, empezamos a cantar todos los hermanos, las familias, fanáticos de la tecla M. Claro, ya venían con la locura de la Copa América y todo eso. Se cantaban todos los temas y yo al rato los miraba a Leo, ¿viste? Los miraba a Leo, conectábamos y yo le corría. Ahí me miraba foto y me quedaba metido. Yo, cabrón, le corría la mirada, ¿viste? Sí. Y nada, en el último tema cerramos con para la selección. Me bajo del escenario, la agarro, la abrazo a Leo y empezamos a saltar, qué sé yo, con todo, quilombo. Ahí está, mira cuando me firmó el brazo. ¿Y de qué hiciste con eso? ¿Cuándo te firmó? ¿Cuándo te firmó qué hiciste? ¿Lo tatuaste? Sí, lo tengo acá. Ah, claro. Terrible. ¿Y? Nada, termina el show, qué sé yo, Leo, gracias, nos vemos, qué sé yo, me iba. Por allá me tocan a Trump. Anto era. ¿Qué? ¿Ya se van? No sé qué. ¿Viste? ¿Ya se van? No sé qué. Sí, ya nos vamos. No tienen que hacer nada, ¿viste? Nos dice Leo, acá hay para comer, para tomar, quédense, ¿viste? Obvio, cancelamos todo lo que había que hacer. Claro, chao. Y nos quedamos. Es más, nos quedamos en el hotel del City Center. Tipo, hasta nos pusieron a disposición, hasta esas cosas tienen, ¿entendés? Nos pusieron a disposición en el hotel como para que no nos vayamos matados, para que dormamos un rato y nos vayamos. Y nada, esa fue la primera vez que lo vi, y me saco el sombrero, y por hoy cada vez que lo veo, no sé, lo habré visto tres veces. ¿Pero te hablaba? Y nos abrazaba, te preguntaba algo. Claro, y ahí nos quedamos en la joda, ¿entendés? Y yo notaba que tipo yo estaba solo por allá y al rato venía Leo, ¿viste? Me hablaba, qué sé yo. Ahí nomás al rato le pedí que me firme el brazo. Qué lindo. No, es una locura. Y hace un año, y el lunes se festeja un año de Luna Park con la Teila M. Terrible. No te lo puedo explicar porque no lo vas a encender. Si no vengan igual, nos metemos en cualquier lado. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a ir, vamos a ir. Y van a tocar acá, van a tocar acá la Teila M. El otro también es una torrante hermosa. Mati, es mi hermano, tiene talento increíble. Así que...